¡Hola Amigos! Hoy traemos una masa de empanada, esta receta me la han pedido mucho por supuesto, no tiene gluten, no tiene lácteos y la grasa es que son súper pocos ingredientes y muy fáciles de encontrar en los supermercados o en tiendas especializadas que venden productos sin gluten yo los dejo con los ingredientes, con la receta, aprovecho de despedirme y de recordarles que nosotros estamos en Twitter, estamos en Facebook no olviden revisar nuestro blog, suscribirse a este canal y con darle un me gusta si les gustó la receta ¡Hasta la vista! Los ingredientes para la masa de empanada son 90 gramos de harina panificable, en otros países se le llama premezcla pero es una harina sin gluten, que es para todo uso y que generalmente nosotros encontramos en los supermercados seguimos con 1 huevo 50 gramos de harina de garbanzo agua, aquí es la que necesita la masa, generalmente pueden ser 1 a 2 cucharadas y vamos a utilizar 1 cucharada de aceite de oliva la preparación es la siguiente en el bol más grande, vamos a unir las 2 harinas en bola aparte, vamos a cascar 1 huevo nos vamos a llevar de un tenedor para romper la liga y así, se lo vamos a incorporar a estas 2 harinas vamos a hacer un huequito al centro y colocamos el huevo batido luego, 1 cucharada de aceite y esta vez, esta masa, con 1 cucharada de agua estuvo perfecto así, ahí vamos uniendo primero con cucharada o con tenedor y después, nos ayudamos de la mano para unir bien la masa esta masa no necesita sal porque la harina panificable ya tiene sal y por esa razón, nosotros no le colocamos sal unimos bien todos los ingredientes y esta masa va a ir a un reposo de 30 minutos en el refrigerador pasados los 30 minutos, retiramos del refrigerador nosotros vamos a trabajar en una superficie que tenga papel mantequilla y es básicamente por un tema de la contaminación cruzada dividimos la masa en 4 porciones aquí vamos a utilizar harina de arroz para estirar la masa y para que nos ayudemos, para que no se pegue en el papel y ahí, utilizamos un uslero y empezamos a estirar la masa de un grosor que sea para nosotros el adecuado ojalá más o menos delgada y siempre, cada vez que estiramos un pedazo de masa que nos ayudamos con el uslero, siempre colocamos harina de arroz el relleno que le van a colocar a estas empanadas es un relleno salado y es el que ustedes utilizan habitualmente y es el que le gusta a toda la familia nosotros esta vez utilizamos un pino que lo hicimos con pavo y la verdad que quedó perfecto nosotros utilizamos aquí un plato de café y con eso marcamos y nos da el círculo perfecto para una empanadita de tamaño que para nosotros es ideal les cuento que esa cantidad de masa nos dio ahora 5 empanadas de ese mismo tamaño y que es una cantidad perfecta para 2 personas aquí colocamos el relleno y le colocamos un poco de aceituna y el relleno, el pino de pavo que les contamos que hayamos hecho después nos ayudamos de agua que le colocamos en los bordes y eso es porque nos va a ayudar a cerrar la empanada y nos va a quedar perfecto estas empanadas van a ir a un horno a 180 grados, las vamos a colocar en un molde este molde, por supuesto, tiene que llevar aceite para que no se peguen las masas de las empanadas y como ustedes ven, nos alcanzaron para 5 empanadas con un tamaño perfecto a horno 180 grados 15 a 20 minutos eso va a depender del horno de ustedes les cuento que éstas estuvieran prácticamente a los 15 minutos, casi 20 realmente deliciosas así que anímense a hacerla ¡Hola amigos! hoy vamos a hacer unos mini pancitos de hamburguesa